Los familiares de los reclusos de la cárcel Bellavista protestaron hoy a las afueras del penal en contra de la medida de pico y placa para las visitas. La restricción impuesta luego de que se ordenara la evacuación del patio 5 del penal por riesgo de desplome es para los familiares injusta pues solo les permitirá realizar visitas cada dos semanas de acuerdo con el último número de cédula de los internos. Sin embargo la dirección del penal y la personería han dicho que es una limitación necesaria que se mantendrá para prevenir que la estructura del centro se debilite aún más por la gran afluencia de visitantes pues en un fin de semana en Bellavista pueden confluir cerca de 20.000 personas.